En el libro del Evangelio de San Lucas Capítulo 17 verso 12 Yo le quiero hacer una pregunta a usted ¿Usted quiere recibir de parte del Señor en esta noche? Hermanos, ¿Usted quiere recibir de parte de Dios en esta noche? Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio les dijo Y dimos la voz a los sacerdotes Y aconteció que mientras ellos iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado Volvió a glorificar a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo No son ni los que fueron limpiados Y los mueve donde está Verso 18 dice No hubo quien que volviese y dese gloria A Dios si no está extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe te ha salvado Que Dios bendiga su palabra Siéntense en esta noche Dios es el que concede su gracia Y el hombre es el que agradece Dios es el que da y nosotros recibimos Y lo único que podemos hacer Es darle acción de gracias Aquel que se merece la gloria y la honra Aquel que se merece la adoración Aquel que se merece mi amado hermano Aquel que se merece que delante de su presencia Que estemos todo el tiempo de rodillas Algo decía el salvista David Él decía el Señor no a nosotros No a nosotros Señor la gloria Si no a tu nombre sea dada la alabanza Señor si no a tu nombre sea dada Señor la gloria Hoy yo le quiero hablar sobre un mensaje La gratitud a Dios Cuántos Cuántos tienen gratitud en su corazón en esta noche Hermana pero usted como dice que yo tengo que tener gratitud a Dios Si Dios no me ha sanado Si Dios no me ha levantado de esa enfermedad Si Dios no ha restaurado a mi familia Si Dios no ha visto ningún cambio que hay dentro de mí Pero Dios te dice Pero Dios te dice tienes que tener gratitud en tu corazón Tienes que ser agradecido Tienes que ser agradecido delante de mi presencia Cuántos agradecidos sabemos en esta noche Agradecido hermano no es aquella persona que se sienta a la casa de Dios ocupando una silla y quedarse de brazos cruzados Agradecido no es aquella persona que se queda con la boca callada Agradecido es aquella persona que usa su mano para alabar el nombre del Señor Agradecido es esa persona que alaba y bendice el nombre del Señor En todo tiempo tiene dinero o no tiene dinero Le da gracias al Señor y le dice Dios gracias por lo que tú has hecho Señor a pesar que no tengo nada Yo sé que tú vas a proveer lo necesario Señor sobre mi vida ¿Sabe qué es lo que hace el hombre hoy en tiempo? Solamente le agradece a Dios que cuando ya recibe una bendición Después se acerca delante de su presencia A mí la Biblia me enseña A mí la palabra del Señor me enseña De que había diez hombres Diez hombres amados hermanos Lleno de lepra en su cuerpo Dice la palabra del Señor Que la ley judía no ordenaba Ordenaba hermanos que los leprosos Tenían que irse a apartarse en un lugar solitario Porque la enfermedad que ellos tenían era una enfermedad contagiosa Ellos estaban allá rinconados Diez hombres leprosos Diez hombres donde tenían una llaga en su cuerpo Usted traslada su mente a la vida antigua de aquellos hombres como eran Imagínense cómo se veían estos hombres Se veían de mal ¿Sabe qué es lo que dice hoy en tiempo el joven La señorita que cuando se le sale espinilla Ay no que fea me veo Ay no que va a decir mi novia Me va a ver si me salió una espinilla Eso no es nada comparando con la situación Que estaban atravesando esos diez hombres Pero te quiero decir algo Que los tiempos de milagro no se han terminado Los tiempos de milagro siguen para aquel que cree Dice la palabra del señor Si tú crees en esta noche Esta noche mi amado hermano Es el tiempo de tu milagro Tú en esta noche no vas a salir como tú entraste Tú en esta noche vas a salir Abrazando esa bendición de parte de Dios Yo no sé si usted lo cree en esta noche Pero yo si lo creo en el nombre de Jesús De que vamos a ver la gloria de Dios Va a haber sanidades Va a haber liberaciones ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de Dios es ahora Que cuando ellos estaban ahí arrinconados Ellos escucharon hablar de un hombre Que sana a los enfermos Ellos escucharon de un hombre Que sana, que limpia, que restaura Que hace que los paralíticos se levanten Hace que los ciegos puedan ver Hace que los sordos oigan Hace que los mudos empiezan a hablar Dice la palabra Me imagino estos hombres se ponían de acuerdo ¿Qué dices tú? ¿Será que vamos a alzar nuestra voz? Vamos, hemos escuchado de que Jesús sana a los enfermos Hemos escuchado de que Jesús hace milagros ¿Qué dice? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo tú conmigo? Sí ¿Estás de acuerdo tú conmigo? Sí Vamos a alzar entonces la voz Vamos a alzar nuestra voz Y vamos a decirle Jesús Jesús Maestro Maestro La misericordia de nosotros Jesús Jesús se detiene Jesús escucha que hay alguien que le está hablando Cuando Jesús se les queda viendo y le dice Aquellos hombres decían Señor queremos ser sanados Ay Señor Hemos ido a visitar médicos Y los médicos nos dicen que ya no hay solución para nosotros Maestro Hemos buscado al mejor especialista Para que nosotros podamos ser limpiados de esta enfermedad Pero no hemos encontrado a nadie Hemos escuchado de que tú sanas a los enfermos Pero saben que era lo que el Señor le decía Y le decía Vayan y muéstrense a los sacerdotes Ellos teniendo la mentalidad Diciendo Desde el Jesús Se les Se les La mentalidad Ellos diciendo Ah véngase Voy a poner mis manos Y yo declaro que van a ser sanos No es así Vayan y muéstrense a los sacerdotes Cuando ellos iban caminando Sabes te quiero decir algo Cuando tú alzas tu voz y le dices al Señor Jesús Ayúdame por favor Sabes que lo que muchas veces te dice Satanás No No ores Tu Dios no existe Tu Dios no te escucha Porque si de verdaderamente te escucha Ya hubiera hecho la obra Ya hubiera cambiado tu esposo Ya te hubiera sanado Ya te hubiera bendecido Ya te hubiera abierto las ventanas de los cielos Sobre tu vida Ahorita tendría la bendición Pero como no Yo te quiero decir algo Al Cristo que nosotros servimos Tiene oídos y si escucha a su pueblo Tiene ojos y si nos ve Tiene manos y nos ayuda Tiene pies y camina con nosotros Y Él les decía vaya Y muchas veces Satanás Decían horas Y sabe yo le cuento algo Muchas veces el hombre quiere Que cuando ora de rodillas Está de rodillas el hombre El hombre piensa que rápidamente Va a ver la respuesta Yo te quiero decir algo De parte de Dios Mi Dios tarda Pero nunca olvida Dios va a hacer la obra No a tu tiempo Sino al tiempo de Dios ¿Sabes por qué? Porque el tiempo de Dios Es perfecto para nuestra vida Yo no sé si tú le alabas Yo no sé si tú le honras Yo no sé si tú le glorificas En esta noche Ellos dijeron Dios Pensando de que tú ibas a poner Manos sobre nosotros Y nos íbamos a sanar Pero está bien Señor Si tú dices que vamos Señor Vamos a irnos a mostrarnos A los sacerdotes No vamos Señor Y van de camino Caminando Cuando de repente La gloria de Dios Empieza a mover En medio de tu caminar Dios va a hacer la obra Pero si tú te vas a quedar Si tú no vas a luchar Si tú te vas a quedar Y decir No ya me cansé de orar Este hombre no cambia Mi hijo no se sana Yo no voy a ver La gloria de Dios Es porque no la vas a ver Pero si tú te levantas En el nombre de Jesús Y no te detienes Y empiezas a perseverar En tu vida espiritual Te quiero decir algo De parte de Dios El que persevera Alcanza El que lucha hermano Va a ver la gloria La gloria de Dios Sobre tu vida Y eso yo te quiero decir Camina Porque en medio de tu caminar Dios va a hacer esa obra Sobre tu vida Oh Dios ¿Cuándo me vas a usar? Hija Yo no te voy a usar Si tú te quedas así De brazos cruzados Vamos Levántate y camina Porque en medio de tu caminar Yo voy a empezar A moldear tu vida En medio de tu caminar Yo te voy a preparar En medio de tu caminar Yo te voy a utilizar Y te voy a utilizar Para cosas grandes Porque el llamado El llamado que tú tienes No es llamado de hombre El llamado que tú tienes Ha sido de parte de Dios Sí Jesús le decía vaya Y cuando ellos se dieron cuenta Wow ¿Sabe cómo miraba la piel De estos hombres? Se veían muy hermosos La piel de ellos Era una piel tan tierna Porque cuando Dios Hace algo Dios no lo deja a medias Sino que cuando Dios Hace algo Lo hace perfecto En el nombre de Cristo Jesús Si tú le quieres dar Ofrenda de palmas Dáselo Pero si tú me das A mí mejor Ni me das nada ¿Sabes por qué? Porque yo no soy digna De recibir la gloria Ni la honra Sí Tú ya también Ya te leviaste Ya no tienes Esa lembra Ya no lo tengo Claro que ya no la tiene Porque Cristo Jesús Hizo la obra Sobre la vida de ellos Pero sabe que ahí Hay un gran problema Que cuando ellos Vieron la gloria de Dios Sabe que era lo que Fueron hacer rápidamente Corrieron con sus familiares Quizás el uno Con la esposa Y le dice Mira mi amor Jesús ya me sanó Sí Pero fuiste Su mal agradecido El otro fue con sus amigos Mira muchas gracias Ya tanto tiempo Ya no he disfrutado Con ustedes Cristo me sanó Y ahora vengo a compartir Muchas veces Cuando el hombre recibe Algo de parte de Dios El hombre es mal agradecido Pero yo te quiero decir algo Que cuando Dios te da algo Sea agradecido Sea agradecido Hermanos que dicen Es que hermana Yo no puedo hacer Un culto de acción De gracias No importa Pero cuando hay gratitud Dentro de tu corazón No importa si solamente Reúnes a tu familia Pero de verdaderamente La misma presencia de Dios Se va a derramar En tu hogar Pero me llama mucho La atención Esta palabra De que había un hombre Samaritano Este hombre Dijo no Jesucristo El hijo de Dios Me sanó Yo no voy a ir A correr Con mi esposa Yo no voy a ir A ver a mis hijos Lo primero Que voy a hacer Es postrarme En la presencia De Dios Cuando este hombre Vino corriendo Mi amado hermano Dice la palabra Del Señor ¿Sabe cómo era La actitud De este hombre? Cuando llegó Delante La presencia Del Señor Dice la palabra Que este hombre Se postró A los pies Del maestro Le decía Señor Yo no puedo Pagarte Lo que hiciste Por mí Mi cuerpo Señor Estaba lleno De tanta lepra Pero gracias Señor Por limpiarme Gracias Señor Por limpiarme Por liberarme Por restaurar Mi cuerpo Ahora papá Te doy Acción De gracia Dice la palabra Que este hombre Se postró A los pies Del maestro Y llenó De besos Y le dijo Gracias Señor ¿Cuántas veces Te has acercado Delante De su presencia Para darle Las gracias A Él ¿Verdad Que no lo has hecho? Te acercas Delante La presencia De Dios ¿Sabes por qué? Porque le dices Dios Quiero que hagas Su milagro El hombre Solo se acerca Delante La presencia De Dios Para decirle Padre Te pido esto Señor Dame esto Señor Abreme puestas Señor Levántame Señor Úsame Pero Dios Te dice Ya no es tiempo De que tú pidas Es tiempo Es tiempo Es tiempo Que te acerques A mi presencia Y me des Gracias Porque cuando tú Eres agradecido Delante De la presencia De Dios Cuando tú Eres agradecido Sabes Déjame decirte Algo Dios Conoce Tu necesidad Conoce Lo que tú Le estás Pidiendo Pero aunque Todavía No lo has Recibido Sabes Que lo que Dios Te dice Sea agradecido Yo no sé Cuántos Quieren ser Agradecido En esta noche Delante De la presencia Del Señor Cuántos Quieren ser Agradecido Delante De la presencia De mi Amado Sabe Yo te quiero Decir algo Que cuando tú Eres agradecido No solamente Vas a recibir El favor De Dios Sino que Dios Te va a dar Bendiciones Extra Para tu vida Le cuento Algo Entre confianza Yo tenía Una necesidad Al Señor Y le dije Señor Yo te lo pongo En tus manos Y serán El tiempo Tuyo Señor Que tú Me lo vas A dar Llegó La hora Pero aún así Le daba Gracias al Señor Yo ya miraba Con mis ojos Espirituales Esa bendición Hasta aún le decía Señor yo abrazo Esa bendición Señor yo disfruto Esa bendición Gracias Señor Porque aunque todavía No lo tengo Yo sé papá Que yo lo voy a tener Porque yo no camino Señor por vista Yo camino Por fe En el nombre De Jesús Jesús de Nazaret Cuando de la nada Dios me sorprende Y me dice Ahí está lo que tienes Por cuanto has visto Con tus ojos espirituales Ahí está Y sabe Yo me regocijaba Pero le cuento Que eso no era nada De lo que yo le pedí Al Señor Era poquito Pero de lo que Dios Tenía preparado Para mí Es grande Y le cuento algo Cuando Dios Me sorprende Y me da Otra bendición Yo no le pedí Esa bendición Al Señor Y me acerco A mi papá Y le digo Papá Mire papá Esta bendición Mire lo que Dios Me dio Y mi papá Me tocó Mi hombra Y me dijo Mija Por cuanto Ha sabido Agradecerle A Dios De lo que No has tenido Dios te lo ha dado Y Dios Te ha dado Más Porque de lo que Tú pediste Será poquito Pero ahora Dios te está Dando más Sabes por qué Porque aunque No lo has tenido Ya supiste Agradecerle A Dios Y ahora De lo que Dios te lo ha dado Vas a agradecerle Aún mucho más Por eso Te quiero Dar un buen Consejo Si tú Si tú No has recibido Lo que tú Le has pedido A Dios Solo dile Al Señor Gracias Señor Y sabe Y sabe que lo que Te va a decir Mi hijo Mi hija Lo que tú Me estás pidiendo No es nada Porque yo te voy A sorprender Cosa que ojo No has visto Ni tus oídos Ha escuchado Pero si tú Me vas a creer Te voy a sorprender Dice el Señor Te voy a sorprender Gloria a Dios Por eso El hombre Que fue Agradecido Con Dios No solamente Lo sanó Sino que le dijo Te voy a dar La salvación Levántate Vente Dice Le decía El Señor Porque tú Fue Te has salvado Te quiero decir Algo ¿Qué es lo que tú Le estás pidiendo Al Señor? ¿Qué es lo que tú Le estás pidiendo Al Señor? Te puedo decir Algo Yo desconozco Tu vida Hermano Yo no conozco Lo que hay dentro De su corazón Pero le puedo Dar un mensaje De parte de Dios Sea agradecido Porque de lo que Usted ha recibido Cada bendición Que Dios le ha dado Eso no es nada Porque Dios Le va a dar más De lo que tiene Ahora Recibelo En el nombre De Jesús Dios está buscando Corazones Agradecidos Dios no está buscando Gentes malagradecidas Porque hay gentes Que solamente Piden Y no saben Agradecerle A Dios Y Dios Lo sabe Bendecido Pero aún así Ya teniendo La bendición No le agradecen A mi amado Dios no está Buscando Esas gentes Dios está buscando Corazones Agradecidos Corazones Que de verdaderamente Con un corazón Sincero Con un corazón Íntegro Con un corazón Puro Le dicen A mi amado Gracias Señor Sabe que esta palabra Es mucha Pero a mi El Espíritu Santo Me hace sentir Que me detengo Con esta Sabe por qué Porque hoy La gloria de Dios Se va a derramar En este lugar Yo no sé Si usted lo cree En esta hora De la noche Hoy la gloria De Dios Se va a derramar En el nombre De Jesús Hermana Véngase No, yo no estoy Hablando a otra A usted La estoy hablando Míreme A mi A mi el Señor Me dice Que usted Ha sufrido Mucho Y muchas veces Ha dejado De orar Por ese varón Yo no sé Si es por un hijo Yo no sé Si es por su esposo Pero sabe Lo que Dios Me dice En esta hora Te quiero ver De rodillas Delante De mi presencia Pero quiero Que tengas Esa gratitud Escucha bien Dice el Señor Este año Ya se va A terminar Pero no se Va a acabar Sin antes De que tú Vas a ver Mi gloria Te dice el Señor De que vas a ver La vas a ver Dice el Señor La respuesta La vas a ver Sobre tu vida Mujer Usted hermana Vengase De esa ropa De esa blusa No sé si es Color ladrío La que usted tiene Pero vengase En el nombre De Jesús El que está A la par De este hermano De suéter negro Si usted Levanta Levanta un momento Sus dos manos Dice el Señor Dice el Señor Prepárate Porque muchas veces Has endurecido Tu corazón Pero aquí Dice el Señor Tiempo de gloria Va a venir Sobre tu vida Mujer Tiempo de gloria Va a venir Para ti Hermana Levante Sus dos manos Al cielo Porque algo Va a empezar A descender Sobre su vida En esta noche Dice el Señor Has dejado De sentir Mi presencia El corazón Que has tenido Es un corazón Seco Te acuerdas Como me buscaba La primera vez Dice el Señor Te acuerdas Como tú Te regocijabas En mi presencia Pero ahora Este fuego Se está apagando Y aquí Yo voy a restaurar Tu vida Dice el Señor Tu presencia Está aquí Hermano prepárese Porque Dios Va a sorprender Su vida No solamente Lo va a sorprender A usted Sino que va a sorprender También a su familia La bendición Postrera Será mayor Que la primera Dice el Señor El Espíritu está aquí El Espíritu Se vuelve En este lugar Ponte de pie En esta noche Yo no sé Si tú veniste Soy con una carga Yo no sé Si tú veniste Con un problema No lo sé Pero hoy Tú no te vas A ir Con la mano Vacía Que todo aquel Que quiere ser Ministrado De parte Del Espíritu Santo Acérquese Aquí A este lugar Hoy Dios Está tocando Tu corazón Hoy Dios Está tocando Tu corazón Y rama De carna La va a decir Si mujer Ha sido despreciada Dice el Señor Muchas veces Te han humillado Dice el Señor Pero todos aquellos Que te quieren Ver humillada Dice el Señor Un día No van a ver Yo te voy a levantar Reciba No van a ver No van a ver La carga se va a ir sobre tu vida Hoy se va a ir, dice el Señor ¡Racíba! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Racíba más! ¡Reciba más! ¡Reciba más hermana! ¡Reciba más! ¡Reciba, reciba! ¡Reciba más! ¡Reciba más! ¡Vaya salta! ¡No tengas miedo varón! ¡No, no, 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 no! ¡No tengas miedo! ¡Hoy vas a entrar en la 보�enda de mi presencia! ¡Hoy vas a entrar! ¡Vaya salta! Reciba, 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 reciba A ver hermano, alguien que me ayude acá Reciba, 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 reciba Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Que haya sobre tu vida hermano Se llena, se llena, se llena, se llena Muchas veces me has dicho Señor, ya no tengo fuerza Muchas veces me has dicho Señor, ya no tengo fuerza Hoy yo voy a renovar tus fuerzas, mujer Hoy voy a renovar tus fuerzas Alguien que me ayude aquí, por favor Ay, una batalla grande Yo voy a renovar tus fuerzas, mujer Yo voy a renovar tus fuerzas Dios es el fin No se enturbe tu corazón, mujer No se enturbe tu corazón Siga orando, dice el Señor Siga orando, sigue grabando Dice el Espíritu Santo Puedo ver cómo está la fuerza Bien, hermana Te has dicho al Señor, Señor Quiero sentir tu presencia Reciba, dos, reciba, tres, reciba Tiene que la fuerza ¡Suscríbete! 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 Que a las dos A las tres Recibelo 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 O yo declaro restauración Sobre tu vida En el nombre de Jesús O yo declaro Sanidad sobre tu cuerpo En el nombre de Jesús Yo declaro que las deudas Van a ser carceladas Si agradeceré Se agradecido con el Señor Recibe donde tú estás en casa Recibelo de parte de mi amado Jesús Siga sanando Dios Siga sanando Jesús Yo le quiero pedir un favor A una persona que me acompañe En esta hora Que se acerque en este momento Aquí al frente Yo no sé si a ver No sé si se puede acercar Antes de que usted saliera a la casa Usted le pidió al Señor Y le dijo Señor Yo quiero recibir de ti Pero yo también Señor Quiero ver tu gloria Hermano pastor Por favor Yo quiero que me ayude a orar Por favor hermano Hoy Dios va a sanar su corazón Hoy Dios va a sanar su corazón Y ramar su calma 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 Más Jesús Más Jesús Más Jesús Más Jesús Más Jesús Levanta un momento tus manos al cielo Dale gracias al Señor en esta hora Hermana Rosa Oye el Señor te dice Yo voy a tomar en cuenta Esta acción de gracias Esta acción de gracias Ha llegado delante de mi presencia Dice el Señor Oh viene más hermana Viene más bendiciones Viene más bendiciones No solamente para ti Sino para tu familia Te quiero decir algo Prepárate Porque uno de tus hijos Van a ser gran ministro Delante de la presencia del Señor Pero es necesario Que los instruyas En el camino del Señor No te desvíes Mujer No Él no te va a soltar Él no te va a dejar Él no te va a desamparar Él va a estar contigo Todo el tiempo Gracias Señor Gracias Gracias Yo bendigo cada ministerio Yo declaro la doble porción Del Espíritu Santo Sobre cada ministerio Hermano Pastor Prepárese Cierre momento Sus ojos Cierre sus ojos Dios Dios me muestra En esta hora Que dos ángeles Colocan un manto blanco Sobre este Yo yo le quiero decir Que el manto Que Dios me muestra La cobertura De su Santo Espíritu Sobre su vida Que el manto Que los ángeles Había puesto Sobre usted Es el respaldo De Dios Sobre este ministerio Recibelo De parte De mi Señor Señor Te doy gracias Gracias Señor Por el privilegio Tan grande Que tú me das De servirte El privilegio Tan grande Que tú me das Señor De buscarte Te doy gracias 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 Gracias por ver el video.